El 19 de septiembre subí un vídeo hablando del Sparking Zero sobre el último tráiler, porque yo honestamente pensaba que sí, iba a ser el último, pero resulta que no, han sacado otro y ya sabéis cómo funciona esto. Reaccionamos el vídeo y lo comentamos. Lo malo es que ya, sorpresa ninguna, porque ya sabemos todos los personajes, así que... bueno. O quizás sí me sorprendo, porque estos vídeos de todas las ultis de todos los personajes, todas las skins, no los he visto. Me quiero reservar cosas para el juego final, alguna sorpresa aunque sea. Así que si enseñan alguna ulti o alguna skin que no haya visto, eso que me llevo. Por cierto, recordaros que el día 8 voy a hacer extensible, un directo extensible, tanto en YouTube como en la plataforma morada, pues para aquel que quiera ver mis primeras partidas o las primeras horas del juego. Todo aquel que por la razón que sea no vaya a poder jugar al juego, pues que me pregunte lo que quiera y yo lo enseño en directo. Me acuerdo que con el Connections fuimos 800 personas en directo, a ver si con el Sparking pues rompemos ese récord. Oh, va, estoy súper rojo con esto en pantalla. Dura un minutito solo, un minuto y medio, aunque supongo que la parte final será publicidad. Solamente sé que esto tiene una mezcla entre escenas de gameplay y escenas de la intro. Intro que por cierto se ha filtrado ya también entera y tampoco la he visto, no la quiero ver. Así que vamos a ver. La voy a ver del tirón sin parar y luego vamos pausando. Eso es gameplay, eso es del modo historia. Vale. Ojo Black, está guapo, baby. Freezer. Vale. Una lástima al lado de los mapas, eh, que no estén. Voy tan belleta. Black, Gohan. ¿Me recuerda la intro del Dragon Blast? Será una referencia. Estaría muy chulo que fuese una referencia. Vale. Torneo de poder, Jiren. Buah, como se ve. Ma. Madre, como se ve. Eso, eso no es gameplay. Se notan en los gameplay. Escenas TGI, eh. Eso es de la intro. O sea. No puedo callarme mucho porque esto tiene un copy que flipas. No, pero lo he visto hasta... Ojo. Pero bueno. Sacude la tierra. Broly, migate. Vale. Ok. Muy chula la intro, eh. 11 de octubre. Ja, XD. Vale, vamos por partes. Esto es gameplay del modo historia. Se ve guay. Esto será un what if. No me acuerdo si hacía esto en la historia. Me lo ponéis en los comentarios. Me ha puesto lo que pensaba. El Black está guapísimo. Baby también. Oye, lo del 17 al final. Que es un poco una lástima que no esté, eh. Freezer. Baby. Nice. Estas imágenes... Esto será de la intro. Estas escenas TGI. Oye, se podrían ver así el juego. Se podrían ver así el juego, tío. Qué guapa. Estas escenas... Es que están guapísimas, eh. Estas escenas así. Turons guapísimo. El Black está guapísimo también. Lo que me pasa... Pasa que esto también pasaba en la... Pasa que esto también pasaba... En la serie. Es que... ¿Os acordáis de cuando Goku saca el Super Saiyan Blue y Vegeta igual? Pero el pelo está como apagado. No es azul del todo. Pues al Black le pasa igual. Está desteñido. Mola cuando el pelo rosa está rosa del todo. ¿Está rosa? Eso no era... ¿De qué me suena a mí eso? No sé. Gohan del... Vezes del futuro, pero no. Bueno, a ver, en el futuro están. Vale. ¿Cómo se nos da que el celeste es de gameplay de... Un pantallazo sacado en movimiento, ¿sabes? Vale. Buah, el Jiren se ve... Y esto sí que es gameplay. Bueno, aquí la pic se la da por el vídeo de YouTube. Esto sí que es gameplay como tal, eh. Buah, ¿cómo se ve el Jiren? La madre que me parió. Mira que me da todo el asco este personaje, pero sí. Vale. No tiene sentido, tío. ¿Crees que algún día llegaremos a que los juegos de anime se vean literalmente así? O sea, que no haya diferencia entre una CGI y el gameplay. Estilo como el God of War, que es todo un plano secuencia. Buah, es que se ve guapísimo, eh. Se ve muy chulo, tío. Pero bueno, esa transición... ¡Ey! Eso... Ah, no me he fijado. Eso es del modo historia, cuando el Black... Pero esto no es el mapa correcto. Será un Watidif esto. Y se se ve muy bien. Era Mecha Free, eso no me lo ha parecido. Ah, no son los brillos, ¿no? No, no son los brillos. Vale. Ya te digo, me recuerda mucho a la intro del Racking Blast. Al Carre Goku. Oh, Broly está guapísimo. El Broly... Lo voy a minear muy fuerte, este muñeco, eh. De hecho, cuando salga del juego, lo primero que haría será meterme en el modo de entrenamiento. Y como este personaje es de reserva, lo voy a minear muy fuerte. Pero muy fuerte. Buah. Mira que el Migate no lo han corregido, eh. O sea, en la CGI se ve espectacular. Se ve espectacular el Migate. Pero en el Inguendo lo han corregido. Buah, este plano es espectacular, eh. Este plano es... Bueno, bueno. Y el Vegetta es el azul, el evolucionado, creo. Hubiese faltado aquí si estuviese el Gohan Bestia, tío. Hubiese sido ya. Corta y vámonos. Broly. Nice. Es el Migate. Es el único personaje que no me cuadra. Es el único... Esto ya lleváis a decir... ¡Uy, cómo te quejas de todo! Llevo todo el vídeo diciendo que es espectacular, pero es que el Migate no me convence. Es lo único que no me convence. El pelo no me cuadra. Los ojos están mal. El aura está mejor, diría yo, pero sigue sin... Es el único personaje que no me cuadra mucho. Buah, mítico plano, eh. Mítico plano con Jiren. Buah. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Buah, pero bueno. Se ve plateado aquí el... El pelo, eh. O sea, como muy apagado, muy gris. Espectacular. Podemos decir esta vez sí, es el último trailer, porque faltan cuatro días para que salga el acceso anticipado. No creo, aunque nunca digas nunca, pero no creo que saquen ninguno más. De hecho, es que ya se sabe todo. Ya se sabe todo. Que si los objetos de customización, los mapas, personajes, skins, las ultis, interacciones únicas con los personajes, es que se ha filtrado todo y le quita la gracia. Para mí le quita la gracia. Poco más. Ponedme qué opináis en los comentarios, aunque creo que estaremos todos igual prácticamente. Tengo ganas de lo extensible. Cuando lo hice con el Connections me gustó bastante. Así que, pues, repetir. Y quizá, bueno, seguramente va a haber más gente que en el Connections. Pues, oye, mejor. Poco más. ¡Hala! ¡Hala!